Cuando tenía 20 años, solía emborracharme como la gente a esa edad. Pero hoy en día, disfruto de una sola copa de vino. Porque es un placer. Y después de haberme tomado una copa de vino, a veces, alguna vez me puedo preguntar si mi cuerpo quiere tomarse otra. Pero sería muy raro que lo hiciera, sería muy raro que me tomara dos. Porque mi cuerpo dice que no. Si escuchas el cuerpo, el cuerpo te va a decir lo que quiere hacer. Si quiere beber o comer algo. Claro, porque me acabo de dar cuenta de que no te conviertes en una persona con sobrepeso o en un borracho si siempre actúas de manera inconsciente. Es cuando actúas de manera inconsciente y cuando pierdes el control. En esos momentos es cuando comes demasiado, cuando bebes demasiado, cuando se convierte en una obsesión. Cualquier adicción es una forma de inconsciencia. Me encanta el jersey que llevas puesto. Me encanta el verde. Es fantástico. Y disfruta, tómate un vaso de vino disfrutándolo. Y unas patatas. Al final de la página 78, Eckhart dice que es la comprensión del mundo espiritual. Y dice que creer que eres espíritu no es suficiente porque eso es tan solo un pensamiento. Un pensamiento tal vez más acertado que el de creer que eres quien dice el certificado de nacimiento, pero un pensamiento al fin y al cabo. Y luego dices, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Entonces, somos o no somos espíritu. Decir que somos espirituales, seres espirituales teniendo una experiencia humana, tampoco es la verdad. Eso son solo palabras, eso es una creencia. Hay un paso que va más allá de la creencia y las palabras. El creer no deja de ser un concepto mental, como el de creer que eres quien dice tu certificado de nacimiento. Pero creer no es la realidad. La realidad solo se puede experimentar más allá de los pensamientos. Esta es otra cosa que la gente que dice en el libro, que el libro no va sobre creer en algo, sino sobre experimentar algo. Eso es algo que sigue creando conflictos en mucha gente en relación con sus religiones. Pero en realidad tú dices que aquí hablamos de lo que uno puede sentir por sí mismo, no en lo que puede creer o en lo que puede saber. Dices que Dios no es algo en lo que creer, sino que es la esencia de toda conciencia, porque Dios solo es, Dios es. Dios es una experiencia que se puede sentir, no es una creencia. Así que si en tu religión Dios es una creencia, entonces estás hablando de un Dios conceptual, no del Dios de verdad. Como mucho el creer puede servir de transición, una transición hacia la comprensión de que no hay separación entre tú y Dios, entre tú y la fuente de la vida. Que eres uno con la fuente. Y eso lo puedes experimentar. No lo puedes experimentar a través del pensamiento. No es una creencia. Es un pensamiento. Dios es una sensación eterna y está en el espacio que hay entre dos pensamientos. Puede que conceptualmente esto te lleve a no saber quién eres en el mundo de la mente. Pero interiormente hay una certeza clara que no puede ser puesta en palabras. Dices que ser espiritual no es creer que eres un espíritu, porque eso es solo un pensamiento. Y luego comentas lo del certificado de nacimiento y... Y después al final de la página 78 dices que la comprensión de la dimensión espiritual... La comprensión de la dimensión espiritual es poder ver claramente que lo que percibimos, experimentamos, pensamos o sentimos, no es quién somos. Y estas cosas no nos pueden dar una respuesta porque siempre están cambiando. Así que eres el espacio en el que se encuentran todas esas cosas. Eres la conciencia. La conciencia en donde viven todas esas cosas, esas experiencias, sentidos, percepciones. Jesús dijo, sois la luz del mundo. Eso significa que somos conciencia que ilumina al mundo. Y lo hace visible. Pero no somos el mundo. La conciencia no tiene forma y tampoco tiene nada que ver con el tiempo. Es la dimensión sin tiempo dentro de ti. Eternidad es el término religioso que se utiliza. Y para mucha gente religiosa el término eternidad es un concepto muy abstracto. O creen que es un tiempo continuado que nunca acaba. Lo que sería súper aburrido. Imagínate una eternidad en la que no hay fin. Yo no querría que las cosas siguieran eternamente, sin parar, mi vida tal cual, para siempre. Eternidad nos habla de una dimensión más allá del tiempo. La ausencia del tiempo es algo muy diferente. El verdadero significado de eternidad es la ausencia del tiempo. A veces se interpreta de manera errónea como tiempo infinito, un tiempo sin final. Pero en cada ser humano se relaciona a todo el torrente de pensamiento y las emociones. Hay una dimensión donde la ausencia del tiempo existe. Y esa es la verdadera esencia de quien eres. Esa es la conciencia misma. Acceder a esas dimensiones posible si te conoces que eres el espacio donde tu vida ocurre. No las cosas que ocurren. Espacio para la conciencia. Eso es muy profundo, Eckhart. Una de mis citas favoritas de todo el libro dice que solo la verdad, solo la verdad de quien eres, si es capaz de comprenderla, te dará la libertad. Sí, cuando te conoces, eres libre. Pero conocerte no significa que de repente tienes una respuesta en tu cabeza. Hablamos de la quietud en la que aceptas que no sabes quién eres, como menciono más adelante en el libro. Cuando aceptas totalmente que todo lo que creías ser no es realmente quién eres, entonces llegas a un punto en el que ya no sabes quién eres. Y si puedes aceptar eso, si puedes aceptar que no sabes quién eres, entonces estás más cerca de saber quién eres. Estás más cerca que nunca.